hola cómo están aquí estamos de vuelta con algo muy sencillo pero muy hermoso y muy fácil de hacer empezamos y este es tu canal creatividad art tour manualidades y más vamos a empezar por reciclar una caja de cereal y vamos a tomar las medidas vamos a usar aproximadamente 12 centímetros vamos a marcar y vamos a hacerle toda la línea para recortar vamos a utilizar 10 tiritas de cartón las medidas son 2 centímetros de ancho por 13 de largo recuerda dejar 4 tiras unidas de 2 en 2 4 partes como te lo estoy mostrando y esto lo vamos a doblar de esta forma van a ser las esquinas de nuestra caja a todas nuestras tiras le vamos a ir haciendo estos piquitos es aproximadamente de un centímetro lo vamos a hacer con cada una de nuestras tiras y lo vamos a hacer con cada una de nuestras tiras y lo vamos a hacer con cada una de nuestras tiras las esquinas de esta forma como ya lo tengo aquí vamos a utilizar silicón caliente para más fácil y rápido vamos a continuar ahora pegarle las tiritas que hemos recortado las he pegado de esta forma son dos de cada lado aparte de las que ya las hemos puesto en las esquinas vamos a agarrar las tiras para unir estas líneas tanto de abajo como de arriba nos tiene que quedar de esta forma ahora vamos a pasar a ponerle la carta apesta vamos a utilizar servilletas de cocina estoy utilizando color blanco y nos tiene que quedar de esta forma recuerda darle dos pasadas dejar secar entre capa y capa yo he utilizado en grudo esto le da mucho más firmeza ahora vamos a proceder a pintarlo de color blanco la pintura que estoy utilizando es pintura acrílica de la que usamos para pintar las paredes o muebles bueno ya lo tenemos todo pintado ahora vamos a hacer una pequeña decoración no muy exagerada algo suave algo muy pequeño para realizar la tapa yo he utilizado este pedazo de unicel que me he encontrado por ahí ustedes pueden utilizar un pedazo de cartón bueno vamos a decorar nuestra cajita vamos a pintar unas pequeñas flores amarillas es muy sencillo nada difícil solamente unos cuantos brochazos dibuja las hojitas y muy fácil no soy pintor pero intentamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Puedes utilizar dibujos con relieve o puedes usar algún tipo de masa de cartón o alguna pasta. Es cosa de tu imaginación. Vamos a recargarle a nuestras tritas una especie de puntos. Es para que resalte un poquito más la forma de como si fueran una pequeña reja. Lo vamos a hacer en todo alrededor. Bueno, vamos a darle un poco más de forma a estas flores. Vamos a pintarle su tallo de color verde. Como ven, en la parte de en medio yo ya le he puesto ciertos puntitos del color café. Es como para darle, ver como los pistilos de la flor. Vamos a continuar con nuestra tapa. Aquí ya le hice carta pesta. Igual le di dos pasadas dejando secar entre capa y capa. Y luego la vamos a pintar de verde. De este color. Vamos a continuar a formar lo que es el pasto que va a llevar en nuestra parte de arriba de nuestra maceta o alajero. Vamos a tomar una medida. Más o menos es como de 30 centímetros. Y lo vamos a doblar. Y vamos a posteriormente a darles una pasada de color verde oscuro. Y después le vamos a dar otros brochazos de color verde claro. Vamos a lograr un efecto de lo que tiene el pasto de ambos colores. Recuerde nuestra hoja mide 30 centímetros y la hemos doblado a la mitad. Ahora aquí hacemos otro doblez a la mitad para empezar a hacer los cortes. Lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a ir cortando en forma de zig zag. Sin llegar de una línea a otra. Como te lo estoy mostrando. Mi tijera es un poco grande para hacer este tipo de cortes. Puedes utilizar una tijera más pequeña. Pero voy a tratar ahora de hacerlo con el cúter. Aquí les recomiendo tener mucho cuidado de no cortarse. Porque tenemos que hacer una línea de un lado a otro. Recuerda que tenemos que dejar un pico en la parte de arriba y un pico en la parte de abajo. Esto se va a dividir en dos como te lo estoy mostrando en el video. Recuerda que con paciencia todo se logra. Aquí después puedes ir cortando un poco a poco lo que no se logró cortar. Lo abrimos y vamos cortando las partes que nos faltaron. Bueno, antes de doblarlo vamos a hacerle este pequeño doblez a las hojitas. Es como si los hicieras con los listones. Ves que si se enrosca un poco las puntas. Puedes hacérselo a todas o una sí o una no. Posteriormente lo doblamos de esta manera. Es como hacer una especie de triángulo y enrollamos. Mira que efecto tiene. Muy bien. Vamos a utilizar unas flores artificiales. El color que estas flores tienen no me gustó mucho, no me convenció. Así que vamos a darle un color rojo fuerte. Bueno, ahora ya sabemos. Si tenemos algunas flores que ya han perdido su color. Podemos retocarlas o darles un color que nos agrade mucho más. Y darle una nueva apariencia. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? ¿Cuál te gusta más? A mí me sigue gustando en color rojo. Bueno, vamos a ponerle a hacer un poquito más grueso el tallo. Vamos a utilizar esta cinta que utilizan para arreglos florales. Como ves, yo ya he pintado nuestra tapa. Y aquí le vamos a poner nuestra flor. Solamente hay que insertarlo y pegarlo por la parte de atrás con silicón. Vamos a pasar a pegar nuestro pasto de esta forma. Me subieron esas tiritas de cartulina. Ahora las estoy cortando de esta manera para echárselos en la parte de adentro. Vamos a echar cola blanca y vamos a cubrir un poco lo que es nuestra tapa. De esta forma. Ahora sí, vamos a pegarle nuestro pasto o arbusto o como tú le quieras llamar. Así, de uno en uno. No muy pegado, no muy separado. Voy a utilizar estas hojas que también traía el arreglo de flores artificiales. Y se las vamos a poner de este lado. Bueno, estas partes que le vamos a poner también son artificiales. Venían con el arreglo de las flores. Bueno, el resultado está fenomenal. ¿Qué te parece? Y ahora te voy a mostrar cómo se ve ya mostrándolo como florero. Y también podemos usarlo como un pequeño jalajero. O puedes guardar cualquier objeto que tú quieras ocultar. Ese ya es tu opción. ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Bueno, pues les agradezco su tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por esperar. Y no olvides comentar, suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!